Cuando estés muy sola, deprimida y sin saber Y no hay nadie, ya no hay nadie que tú puedas ver Sin mirar, piensa en mí y estaré abrazándote Alumbrando en tu eterna oscuridad Aquí estoy, llámame, vos sabés en dónde estaré Y correré hacia ti, oh sí, una y otra vez Aunque haga frío o calor, sabes que yo pienso en vos Llámame y allí estaré, que un amigo tenés Frente a ti cae tu cielo, muy oscuro lo ves Sopla el viento, tanto viento que te empujará Búscame en tu mente y piensa fuerte en mí Espérame llegar y es por ti Aquí estoy, llámame, vos sabés en dónde estaré Y correré y correré hacia ti, oh sí, una y otra vez Siempre que hace frío o calor, sabes que yo pienso en vos Llámame y allí estaré, otra vez estaré Y contigo estaré, y nadie lo notará Se alejan, se alejan, te abandonan Y desarman tu alma y las dejan, oh, en cualquier lugar Aquí estoy, llámame, llámame, vos sabés en dónde estaré Y correré y correré hacia ti, oh sí, una y otra vez Una y otra vez, oh no, siempre que hace frío o calor Y sabes que yo pienso en vos, llámame y allí estaré Que un amigo tenés Y que un amigo tenés Y que lo sabes, un amigo tenés Y es para ti, es para ti Un amigo tenés 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 Gracias por ver el video.